¡Buenos amigos curés! ¿Qué tal estamos? El próximo 1 de julio se abre de manera oficial el mercado de fichajes veraniego. Como sabemos, la liga ya ha dado el ok al plan de viabilidad del Barça. Ya podemos inscribir a jugadores muy importantes como Ronald Araujo, Gabi, etc. Pero el club sigue trabajando al tajo para hacerle a Xavi un equipo duro de batir para la próxima campaña. Y para ello ya tiene prácticamente cerrado el primer fichajazo para la próxima temporada. ¡Atención! Noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el Barça ya tiene prácticamente cerrado el fichaje de uno de los mejores jugadores de Europa en la actualidad para las siguientes tres temporadas. Se trata de nada más y nada menos, atención, que del todavía jugador del Manchester City, el alemán Ilkay Gundogan. Es un auténtico fichajazo, crack mundial, viene totalmente gratis y encima ha rechazado una oferta millonaria del jeque del PSG para cumplir su sueño de jugar en el Barça. Y ojo, mañana después de jugar la final de la Champions League contra el Inter, Gundogan podría anunciar de manera oficial su fichaje por nuestro querido Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!